Buenas noches, soy Blanca Silva y esto es En Perspectiva. Tras la promulgación de la Ley General de Mejora Regulatoria en mayo pasado, el Centro Empresarial de Quintana Roo, mejor conocido como Coparmex Cancún, inició acercamientos con el Congreso del Estado en busca de que se promulgue lo antes posible la Ley Estatal de Mejora Regulatoria, de la cual dependerán las acciones que implementarían los nuevos ayuntamientos del Estado para avanzar en esta materia. Y de esta manera se busca reducir de 90 días hábiles a no más de 30 la apertura de un negocio, luego de que la anterior Administración Municipal lograra reducir de 30 a 19 los trámites que se requieren para ello, lo cual resultó insuficiente para resolver la problemática, pues hay reglamentos que datan de hace 25 años y no consideran el uso de las nuevas tecnologías de la información. El dirigente del organismo empresarial, Adrián López Sánchez, considera que es en el ámbito municipal donde se encuentran los grandes obstáculos para el desarrollo económico y la competitividad, lo cual se evidencia más en el municipio de Benito Juárez que contrasta con el avance logrado por el Gobierno Estatal. Por ello, es necesario aterrizar otras acciones de los ayuntamientos para fortalecer el marco regulatorio y reducir el número de trámites y ventanillas para que una empresa o persona física realice sus trámites debido a que el proceso va más allá de la digitalización, pues cada año solicitan la misma documentación, lo cual implica una pérdida de tiempo y horas útiles, además de los tiempos de respuesta, ya que una constancia puede tardar hasta 15 días hábiles, lo cual se resolvería con modernizar el proceso y hacer un análisis de lo que realmente necesita un negocio para funcionar. Y es que datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental de las Empresas, el INCRIGE 2016, revelan que el marco regulatorio implica un enorme gasto para las empresas que en 2016 representó en total 115 mil millones de pesos, además de inhibir el crecimiento empresarial y representar un factor que incita a la corrupción. Asimismo, la tramitología es el quinto mayor obstáculo para el crecimiento de las pequeñas, medianas y grandes empresas, mientras que la corrupción es la principal causa por la que los empresarios incurren en actos de este tipo con el objetivo de agilizar algún trámite. Y con estos números no es de extrañar el interés del sector empresarial de Quintana Roo de solucionar la problemática y revertir la situación mediante la simplificación del marco regulatorio, la supresión de cargas regulatorias excesivas y la creación de reglas claras que brinden certeza jurídica a ciudadanos y empresas. Roo de solucionar el interés del sector empresarial de Quintana Roo de solucionar el